Muy buenas noches, hoy es el lunes 10 de marzo, bienvenidos, arrancamos en una sonrisa, no les puedo contar por qué, pero bueno, feliz semana para todos, Julieta, bienvenida, buena noche, ¿qué pasa? Yamil, muy buena noche para usted, muy buena noche para todos los que nos acompañan, ¿qué pasa y qué? ¿Por qué con sombrero? El sombrero está de moda. El sombrero está de moda, sí, ha estado de moda durante mucho tiempo, es verdad. Y especialmente este que es fabricado en Bogotá, en un lugar que tiene más de 50 años de tradición. Ah, bueno, ya tiene que ver con lo que me va a contar. Exactamente, y para que se ponga a tono, sí, con la nota, le traje su sombrero. ¿A tono como Adriana? Exactamente. Bueno, cuéntame de estos sombreros. Esos sombreros, Yamil, llegaron y el paño especialmente se trajeron a Colombia por primera vez por dos familias. La familia La Coraza y la familia Estela. De Italia. Exactamente, trajeron los paños por primera vez. Y desde ese momento hasta hoy se siguen fabricando en un barrio que se llama Ricaurte. Sí, el barrio Ricaurte. ¿Usted sabe que Bogotá fue una de las ciudades del mundo que se caracterizó por el buen uso del sombrero? No. Por ahí, por los años 40 y los años 30, la gente muy elegante salía a la calle con su sombrero, con su paraguas, con su sombrilla. Pues, gente muy elegante vestida de corbata, de paño. Pues, la buena noticia es que los sombreros siguen de moda y este lugar hace 30 mil sombreros al año con 65 perales. Lo que seguramente empezó como una idea familiar muy pequeña, se convirtió en una industria muy, pero muy grande. La historia es bellísima y nos las trae nuestro compañero Jason Morris, que fue hasta este lugar. El sombrero, esa prenda de copa y ala que más allá de cubrir la cabeza contra el frío o el calor, se convirtió en un accesorio de uso personal que durante muchos años marcaría elegancia y prestigio. Actores, cantantes, cómicos o políticos, entre otras personalidades, han hecho de esta pieza un verdadero ícono a la hora de vestir. En el barrio Ricaurte, en el centro de Bogotá, nos internamos por algunas horas en la fábrica de sombreros Columbus. Como una verdadera máquina del tiempo, nos transportamos más de seis décadas para conocer la historia y fabricación del sombrero barbicio. En este momento tengo un sombrero modelo 113 de ala 50. Le estoy echando una limpiada, sacándole el mugre y la goma remalente que le queda. Invitado por su padre, Adriano Pérez, dejó a un lado la mecánica de motos por un oficio más artesanal y poco conocido. El sombrero toca hacerle esto. Primero le doy la limpieza, después le doy el vapor. Le doy el vapor para que el ala me quede encojado y que quede recta. Lo mismo a la copa. Y para que el color quede mucho más vivo. Por 35 años, él, junto a un grupo de hombres y mujeres, mantienen vigente esta pieza de vestir que tiene más de 100 años de historia. Barbicio es un apellido italiano. Eso data desde el siglo pasado. Fue fundado en 1860, más o menos en Sallano Micca. Es un pueblo cerca a Milán, en el norte de Italia. Y comenzaron la fabricación de sombreros de pelo de conejo. A principios del siglo XX, las familias La Coraza y Estela entran por la Puerta de Oro de Colombia a comercializar una pieza de vestir muy apetecida en el viejo continente. Entran y por el canal navegable, que era el río Magdalena, llegaban hasta Plato, Magdalena. Y de allí, a lobo de mula, con sus paños, sus mercancías, atravesaban y llegaron hasta acá, hasta Bogotá, el tío Manrico Estela, que fue el fundador de los sombreros en Colombia. Un próspero negocio que años más tarde echaría raíces en Colombia. Con maquinaria de los 50, descubrimos paso a paso su elaboración. Nosotros recibimos el pelo en nuestras instalaciones, se pasa por las máquinas quebradoras y por las máquinas sopladoras, que se encargan de entregarnos la mezcla ideal con la que vamos a elaborar un sombrero. En el área de Campana, se le empieza a dar vida al sombrero. Luego de aquí, pasamos al proceso de multi-ruler, que vendría siendo el tercer proceso, que es donde se le da el achicado final, con las medidas definitivas que son las que va a recibir el cliente. Un 90% del sombrero tiene un proceso manual. Después de elaborada la campana, pasa al proceso de achicado para comenzar a darle las medidas necesarias. En la abridora se le da la forma para que se vea el ala y se le vea la copa, ya con su forma como si fuera un sombrero. Luego, pasa al proceso de tinturado y engominado, de acuerdo a la exigencia del sombrero. El proceso de adorno se encarga de darle los, como su nombre lo indica, ponerle, embellecer el sombrero, ponerlo más vistoso, poner su tafilete, su forro, su cinta, los botones, según las necesidades de cada cliente. Aunque el mercado del sombrero en nuestro país ha disminuido, Columbus se sigue manteniendo con una producción cercana a las 30 mil piezas anuales, con el esfuerzo de 60 operarios. Después de siete procesos, el sombrero finalmente llega a las manos de Adrián, quien se encargará de darle el visto bueno y los retoques finales. Barbicio es un siglo de técnica y de garantía. Está a disposición del público y es sinónimo de duración para todos ustedes. Prestigio y tradición, dos palabras que mantienen vigente la vida de un barbicio. Bien bonita la nota, pero mire, Julieta, aunque usted no lo crea y suene así raro, esta compañía ha estado ante los ojos de todos los colombianos. ¿Ah, sí? ¿Por qué razón? Ellos son quienes fabricaron los sombreros que usan los miembros de la escuela de caballería, que vemos... Los carabineros. Claro, los carabineros, exactamente, que vemos protegiendo la ciudad a miembros de la policía. Así que ese sombrerito que están viendo ahí ha sido también fabricado por esta compañía. Bueno, póngaselo entonces ahora sí. No voy a presentar los sombreros. Pero que se lo ponga, eso es un desplante. Don Andrés Pulido, bienvenido, muy buena noche, denos la primera recomendación musical. Buenas noches, también música para época de sombreros. Oiga esto. ¿Qué oímos, Andrés? Buena guitarra, ¿no? Buena guitarra. Este señor se llama Django Reinhardt. Esta canción es del año 1937. Es el padre del Gypsy Jazz. Sale de la mezcla del swing francés y también de mezclar ritmos tradicionales gitanos, porque ese señor es gitano. Su familia es una familia gitana de Bélgica que se trasladó por toda Europa. Llegó a las afueras de París, ahí asentaron su campamento, ahí creció Reinhardt y ahí desarrolló gran parte de su carrera musical. El único músico europeo que alcanzó la trayectoria de los artistas norteamericanos. Es un músico increíble ese señor. Django Reinhardt, canción de 1937, se llama Minor Swing. Muy bonita recomendación. A propósito de esta recomendación musical, voy a empalmarlo con mi píldora del recuerdo, porque la píldora del recuerdo de hoy también es musical. Yo quiero que ustedes vean este video, vean a este hombre, que sin duda alguna, por lo menos en mi opinión, el mejor guitarrista de la historia de la música. Hay otros que piensan diferente, pero yo creo que fue el mejor. Mírenlo. Este es el legendario Jimi Hendrix, el gran Jimi Hendrix. Aquí lo vemos en un concierto en 1966. Ese concierto fue desarrollado en Londres y ahí esa guitarra fue una de las guitarras que lo volvió famoso a él, porque en un momento de euforia en Miami, en un concierto en Norteamérica, la quemó en 1967. Esta guitarra después fue restaurada y posteriormente, por ahí por 2002, fue subastada en Nueva York y se recogieron aproximadamente 400 mil dólares. Yamil, pero ¿quién pagaría 400 mil dólares por una guitarra restaurada? No, no, los pagan, los pagan. ¿Quién los tiene y quién es amante de Jimi Hendrix? No tiene sentido. Sí, tiene sentido. Con Jimi Hendrix vamos a un corte comercial, ya volvemos en 8.30. ¡Gracias!